En este corto video vamos a aprender a hacer este sencillo truco de billar, el cual es demasiado fácil y te puede servir para impresionar a alguna persona, tu pareja o para subirlo a tu red social favorita. Vamos a colocar una línea recta desde el primer diamante de la banda corta hasta el otro extremo del siguiente diamante de la banda corta. Ahora, en dirección de la tornera del centro colocaremos la primera bola en esta posición. Trazaremos otra línea recta desde la tronera de la esquina hasta esa bola del centro que acabamos de posicionar. Y completamente pegada en donde finaliza el taco de billar, vamos a colocar la siguiente bola, completamente pegada. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente tronera de la esquina. Línea recta de la tronera de la esquina hasta pegada a la bola del centro de esta manera. Una vez completamente pegada las tres bolas, colocaremos la bola blanca unos 20 centímetros por detrás y haremos un golpe fuerte dejando ir el taco de esta manera. Hacemos nuestro golpe fuerte y nuestro tiro saldrá de esta manera. Como lo acabamos de observar, es un tiro bonito y bastante sencillo. Lo único que tenemos que recordar es que las tres bolas tienen que estar completamente pegadas y perfectamente posicionadas como lo vimos anteriormente. Y el golpe tiene que estar fuerte para que las tres bolas lleguen a las troneras en las que se van a meter. Les agradezco a todos por ver, los invito a seguirnos en la página de Facebook, YouTube como Genipul MX. Nos vemos en el billar. Gracias. 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 Gracias.